Mire, ¿qué le parece si vamos con mi querido Ricardo Vitela? Él está en Tlalpan, hay un operativo en un predio que fue invadido por migrantes haitianos. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, mi estimado Paco. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Estamos exactamente en la colonia San Andrés, Toto Tepec, aquí en Tlalpan, en la parte alta, en la calle Vereda del Colibrí número 179. Pero, ¿qué está pasando, Paco? Es que es la segunda ocasión en que se intenta recuperar este inmueble, pero por unas u otras o porque no se presentan los jueces o el Ministerio Público para concretar esta diligencia, pues ahorita se está en riesgo de que no se lleve a cabo la recuperación de esta casa. Efectivamente, como tú lo comentas, hay inmigrantes haitianos en el interior, pero esto es la consecuencia de que ha sido este inmueble prácticamente adquirido con documentos falsos y esto ha sido una ejecución de hace seis años que hasta apenas desde una semana liberaron la orden de esta diligencia para poder recuperar. Estamos con el afectado de este inmueble. Señor, como estamos en vivo, en directo con Paco, sea su nombre, por favor. Y prácticamente, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Buenos días. Mi nombre es Arturo Ramos. Nos citaron hoy para que se llevara a cabo la devolución del inmueble. Nos dieron un citatorio. Vino la Fuerza Pública. Acá es la segunda vez que nos citan, pero por alguna circunstancia no se presentan las personas del juzgado para que se pueda realizar la devolución correcta. Esto se tenía que hacer a las siete de la mañana. Licenciada, hay un límite de tiempo. La policía dijo en 15 minutos, si no llega la juez o el MP, nos vamos a retirar, se quedan indefensos, no se puede continuar la diligencia y no se puede recuperar este inmueble. ¿Qué es lo que procede en estos momentos, licenciada? Su nombre, por favor. Mi nombre es Jazmín López. La situación aquí es de que nos tenemos que retirar porque no se lleva a cabo la diligencia. Es grave. La segunda vez que se lleva a cabo no llega la jueza y es una persona de la tercera edad. Desafortunadamente, pues también hay personas adentro, mujeres, hombres que pertenecen a otra nacionalidad por la fisonomía. Entonces, pues prácticamente dejan al ciudadano en estado de indefensión porque ya hay una sentencia. Ya hoy era la segunda diligencia de restitución y no se puede efectuar porque las autoridades no llegan. Curiosamente, los abogados de la contraparte tampoco llegaron ni tampoco el sentenciado. Entonces, pues da a pensar qué está sucediendo realmente. Gracias, señora Paco. Ahí están los elementos de la publicidad capitalina. Ellos están pues prácticamente mandados tras esta orden judicial para el resguardo y que se lleve a cabo con protección y orden esta diligencia. Hay gente de la fiscalía, está el perito, pero no ha llegado el ministro del público o la juez que está encargada de dar fe y legalidad de esta diligencia. En este inmueble hemos visto que se han asomado algunos migrantes. Cuando llegamos, sí, efectivamente verificamos que salieron cuatro personas de nacionalidad haitiana, se retiraron. Aquí están en esta casa, es una casa pues bastante grande en esta zona. Y este es el riesgo, el riesgo de que no se lleve a cabo la recuperación de este inmueble, mi estimado Paco. Así las cosas en esta situación de recuperación de inmueble tras haber sido despojado el señor de hace seis años con documentos falsos por otras partes, otras personas que según acreditaron que eran dueños de esta propiedad, quienes en su momento pues ingresaron con violencia, se quedaron con esta propiedad a mano armada y de ahí fue cuando se inició el juicio para que el señor que ya metimos al aire, pues él pudiera recuperar su inmueble que en estos momentos espera que lleguen las autoridades judiciales para que se pueda concretar esta diligencia, Paco. Imagínate nada más la justicia pronta y expedita de este país seis años y todavía no pueden recuperarlo. Es de no creerse. Gracias, Ricardo. Seguimos al pendiente, Paco, y si es que llega la CUEZ o el MP, nos volvemos a conectar con ustedes. Buenos días. Sí, no, qué importa, ¿no? Ya, da igual, ya seis años, que serán 20 más. Gracias. Gracias.